¿No sabes cómo vincular tu cuenta de Activision con Twitch? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo vincular tu cuenta de Activision a Twitch. Perfecto, para ello primero vamos a dirigirnos al navegador, luego en el navegador vamos a escribir Activision.com y nos va a llevar a la página. Entonces vamos a dirigirnos en esta ocasión a las tres líneas que se encuentran en la parte superior derecha, listo, aquí pues nosotros ya tenemos que iniciar sesión, ¿no? Entonces nos van a aparecer estas opciones como juegos acerca de trabajo, soporte y perfil. Vamos a dirigirnos a donde dice perfil, listo, vamos a dar un clic aquí, esperamos un momento hasta que cargue las opciones y aquí las tenemos. Entonces tenemos que verificar que esté marcada la opción donde dice Account Linking, ¿sí? Y nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde dice las redes sociales y aquí como podemos ver ya tenemos Twitter y también Twitch. Entonces vamos a dar un clic en donde dice pues Link with Twitch Account, ¿sí? Entonces vamos a dar un clic en Link Account, listo, vamos a dar un clic en Continuar, perfecto. Y aquí pues nosotros ya lo único que tenemos que hacer es ingresar nuestro usuario y contraseña de Twitch. Y eso sería todo así de fácil y sencillo vamos a poder vincular las dos cuentas. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Adiós.